Tenía que haber salido Martín que contara en plan la experiencia de vivir con un futurista o algo así me pusieron, no sé ¿Qué es lo peor de estar juntos? Sí, ¿qué crees que es lo peor? No, esa relación A ver, si quieres luego te pregunto también qué es lo mejor, ¿sabes? Oye, que no parezca... El broma... Lo peor, ¿tú qué dirías? ¿Lo quieres decir tú? Yo digo lo mío, yo te lo ocupo más allá Yo lo peor diría que es una relación a la misma pública Totalmente de acuerdo O sea, yo os voy a poner un poco en situación Yo cuando empecé con Marta nadie lo sabía Ni quería que lo supiese Y en ese momento yo era mucho menos conocido O sea, yo en ese momento tenía 30.000 seguidores de Instagram O sea, sí, se me daba muy bien el powerlifting Me conocían por dentro del mundillo Del culturismo y del powerlifting y demás Pero la realidad es que nunca quise que eso saliese Me empezaba a grabar y seguía sin salir Y seguía sin hacer nada La gente preguntaba Lo obviábamos, nunca jugábamos con eso, nunca nada Pero un día nos fuimos a... Un día Un día nos fuimos a Estados Unidos Nos fuimos a Nueva York Decidimos irnos a Nueva York Como conté en el podcast de Jordi Wilde y demás Decidimos irnos a Nueva York Yo quise hacer un cambio al final Y ahí íbamos a hacer ese viaje de todos modos Pero justo fue cuando empezó el culturismo Empezamos en un gimnasio muy chulo Empezamos a grabar mucho Y a hacer un proyecto de redes muy muy chulo No conjunto Pero un proyecto de redes muy muy chulo Yo hacía mis vídeos de YouTube Y los suyos O sea, y él hacía los suyos Y bueno, ya empezó Ayer le encantaba YouTube Y empezó también un poco YouTube Porque yo hacía YouTube, realmente O sea, no por eso Sí que en realidad Pero yo creo que el estar conmigo Te animó un poco a ello Sí Sí que es verdad Que creo que tú y esto ya lo sabías Yo me abrí el canal Yo quería hacerme YouTube ya antes de conocerte Sí Con todo el viaje de que me iba a ir a Australia Que a control de mi hermano y todo esto Me quería hacer canal de YouTube Para grabar por allí y tal Pero es verdad que cayó la pandemia Y ese viaje fue cancelado Menos mal que no devolvieron el dinero Me iba a ir con Miguel por ahí Y Además justo fue cuando O sea, le cancelaron un viaje a Australia Por el tema del COVID Y fue justo más o menos Cinco meses antes de conocernos Que en ese momento era como Bueno, a menos O sea, yo realmente como que me alegré mucho De que no se fuese Porque se llevaba bastante tiempo, ¿sabes? Me iba un mes y pico Se llevaba un mes y pico Y a mí como que estábamos empezando En ese momento de enamoramiento y todo Y como que no te pinta Me decía Me voy contigo yo, vente Tal cual Me decía Es que un vuelo tan largo Hostia, es que la Australia me encantó Pero hostia Lo del tema de los vuelos Es una auténtica locura He estado Y el tema de los vuelos Como he estado Hace demasiado poco Como para volver a pasar por esos vuelos En turista En business es otra cosa, ¿no? Pero en turista En turista es animal Entonces, bueno Nos fuimos a Nueva York Y yo decidí empezar con el culturismo Y tíos, la puta realidad es que Ella subía sus vídeos Yo salía en sus vídeos Sí que tú salías Ahí ya sí que la gente sabía quién era Aunque estuviese detrás de las cámaras Claro, es que al final yo estaba en PBS Apparel Como nutricionista Sí, o sea Ella al final estaba muy rosa Era pública Ella antes vivía en Madrid Y de repente empezaba a vivir en Valencia Y en la misma casa que yo Claro Entonces todo se hilaba mucho Sí, pero realmente No hacíamos pública la relación Lo sabía quien lo sabía Sí O quien acababa en su perfil Pero no era tan fácil acabar en su perfil Porque yo no la mencionaba No la sacaban o nada Entonces, bueno La relación se hizo más pública Ni pública Pero empezó a salir A comentar mucho por detrás Y todo Cuando nos fuimos a Nueva York Tres meses ¿Por qué? Pues porque al final estábamos solos Y había que darle un poco de juego A los vídeos Y de forma Sin querer O sea, no adrede Claro, es que al final Empezó a hablar Pero esa morgue está buena Tal Pero no sé qué Y no salías, de todos modos No, yo nunca salía Solo salía Cuando a veces poníamos la cámara en fijo Y quizá me tenía que ayudar en una serie Y salía un poco de fondo y demás Eran los únicos momentos que salían Yo flipo porque me acuerdo la primera vez Que salí en un vídeo tuyo Que fue de ese palo Ayudándote en una contractora O ayudándote en algo Que poníamos la cámara en fijo Y yo te ayudaba a llegar al fallo Sí Que me acuerdo que ese día Me habló un amigo Me dijo Mira en Twitter tal En plan Porque nosotros no tenemos Twitter Y nosotros Twitter no lo usamos Y nos da igual Sí Y me acuerdo que me dijo Mira en Twitter tal Y puso Y había una chica que ponía ¿A quién para? Y salíamos nosotros Y yo dije ¿En serio? Sí Y yo dije En plan La primera vez que salimos juntos Y ya Ya había A los cinco minutos Ya habían puesto algo Yo flipé en plan Dije Ala Y luego fue bastante boom O sea Quiero decir No sé por qué fue tampoco O sea Porque sí que estábamos juntos Y la gente se reía Porque yo comentaba En los vídeos detrás Madre mía Madre mía Madre mía Estás increíble Y se te había mirado Y yo me ponía Madre mía Pero Eso Bueno El problema realmente ahí Fue cuando Competí yo Ahí sí que se hizo No el problema Pero no Y lo decidimos además Y se hizo totalmente público Y ya está Y a día de hoy Es una relación pública Y para mí Es el mayor de los problemas Que seguramente tenga nuestra relación Que es una relación pública Que no me importa a día de hoy Porque ya lo hemos decidido Hacerlo así Pero Es Un causante de problemas Es un causante A mí me raya mucho A mí la gente me raya mucho Claro A mí la gente me da absolutamente igual Y yo Pero a mí sí que me afectan las cosas No leo la mayoría de cosas Porque no puedo O y demás Pero a Marta sí que Ya no que le afecten Porque a mí obviamente también me afectan Pero tú sí que llegas a leer Muchas más cosas que yo Claro Yo al final Que ahora es que no tengo menos seguidores Y entonces yo me meto Pues yo tío Yo me intento meterme los mensajes muchas veces Para ver Pues si alguien me está preguntando Por el servicio de nutrición Para ver si alguien me está preguntando Alguna duda de PBSM Siempre que puedo intentar Leer los mensajes Y Y claro Si entre un mensaje Bueno Otro mensaje bueno Te llega aún Tú no eres una buena novia Porque estás dejando Que tu novio se mate poco a poco Porque es que Ah eres una zorra Porque no sé En plan Unas cosas Mira Lo estás contando Yo al final pienso Que el mayor problema de verdad Es que sea pública Por lo que la gente se intromete O sea No me quiero imaginar Lo que es ser Laura Scanes Y Risto Mejide Sí, sí O como Pasan por un proceso de separación Y están como Muy en O sea Como ahí estás solo Pero sí Yo Juan y Masi Es una auténtica locura O gente así Y a nosotros nos pasa también Es una auténtica locura También la gente muchas veces Idealiza la relación Y es algo que Que bueno Luego por ejemplo Por la parte de La gente también Es que se intromete mucho Porque por ejemplo Marta Trabaja En la empresa Y Marta pues Tiene su sueldo Trabaja Como trabaja Y ya está O sea Y no hay más En eso O sea Es su trabajo Y está hecho De un cierto modo Y a veces También su trabajo Lo intentamos reducir De cierto modo Pivotarlo de cierto modo Para que pueda seguir Pues haciendo Su parte de nutrición Para que pueda Seguir grabando Mi youtube principal Pero estamos intentando Que el secundario Externalizarlo Y demás Para estar más tranquilos También Y poder tener vida Trabajamos muchísimo Sí Trabajamos bien También Trabajamos un equipo De la hostia O sea Esa es la Esa es la realidad Lo hablé también En un directo de Twitch Es que últimamente Estoy teniendo mucho comentario De paternal Es que no sé Si se dice paternalista O maternalista Porque también Me escriben muchísimas mujeres En plan Porque En plan A lo mejor es algo Y digo Buah Estoy cansado Es como que me da miedo Salir en Instagram Y decir Estoy pasando una época Mala realmente Porque ya lo he dicho antes Es una época muy complicada Para mí Porque a mí Las cosas me afectan Yo no soy Joan Pradesh A mí me afectan las cosas Tío Soy bastante sensible Y que a mí Haya gente que me escribe O tío Meterte en Instagram Y ver Mierda Lo siento Pero es que es mierda Muchas veces O meterte en Youtube Y ver mierda O sea Con lo que pasó ahora La semana Hace dos semanas De todo el frame Y todo esto Y que te escriban mensajes En plan Metiéndose contigo O insultándote O insultándote O diciéndote cosas A mí me afecta Entonces No sé por qué estoy diciendo Todo esto No, pero No, porque El problema es que Nuestra relación sea pública Y eso es Si tuviésemos que decir El mayor problema Es ese Porque trabajar juntos Trabajamos de puta madre juntos El caso es regular La carga de trabajo Y es algo que siempre Intentamos regular La carga de trabajo Yo intento regularmela Conmigo mismo Porque yo no tengo freno Hasta Marta Sí que me intenta regular A mí Pero bueno Obviamente yo no tengo freno Y yo Cada vez más Me he dado cuenta De que Marta Es una persona Súper Súper Creativa Y que Cuanto más trabajo Que no tenga por qué hacer Pueda no hacer Es mejor Para que por ejemplo Tenga unas ideas brutales Al final Es lo que Es que no he terminado Como de contarlo Pero eso Al final Cuando digo en plan Estoy tal La gente empieza Porque estás todo el día Sujetando en la cámara A tu novio Porque no sé qué Por más o menos Cuánto Y es en plan Vale Vamos a parar Vamos a hacer Un quit a moment Muchas veces contesto a esa gente Para que también sean Un poco conscientes De lo que están diciendo Y es Yo trabajo de esto Cobro mi sueldo Haciendo esto Obviamente trabajo mucho Al igual que Joan Trabajó muchísimo Porque es que Creo que también Yo es que soy muy pesada Y digo que hago muchas cosas Y a mí se me ve Hacer muchas cosas Pero a Joan no se le ve Hablar con proveedores A Joan no se le ve Gestionar no sé qué No sé cuántos problemas No sé cuántos Claro O sea a Joan no se le ve Hacer eso Yo sí que a mí se me ve A lo mejor muchas veces O por mis vídeos de YouTube Que cuento lo que hago más O lo que sea Nosotros a Joan Entonces se ve todo esto Pero también tenéis que Tener en cuenta Que somos dos personas Llevando adelante Una empresa Con más gente Ahora mismo Estamos con más gente Pero que nos ha explotado Todo en la cara Y con gente muy competente Ahora mismo Aparte Estamos trabajando Con gente que es increíble El gusto de poder estar Creando un equipo De poder estar más tranquilos Pero es cierto que O sea para nosotros Todo esto ha sido Una puta ola Que nos ha explotado En toda la cara O sea ¿Cómo gestionas eso? Obviamente que Quiero dejar de hacer De editar el canal Secundario Porque al final Es un trabajo Bastante repetitivo Que a mí no me apetece hacer Y prefiero Pues a lo mejor Estar más pendiente De todos los clientes O me apetece Estar más pendiente De su canal de YouTube O me apetece Estar pendiente De otras cosas O ser más creativa Realmente Pero tío Espera un momento Porque no No se puede hacer Todo de la noche a la mañana O sea Yo no estoy explotada Porque quiera Estoy explotada Porque me ha explotado Todo en la cara Básicamente Y a él igual Al final Y lo agradecemos Está yendo muy bien Las cosas Muy muy bien Las cosas Y lo agradecemos muchísimo Intentamos aprender A gestionarlo También os digo Nos vamos a coger Unas vacaciones Y nos vamos a ir a Japón Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Gracias Jesús Jesús Martínez Muchas gracias Un abrazo enorme No en serio Nos vamos a ir a vacaciones A Japón seguro O sea En algún momento Durante este año Marta y yo De un día para otro Vamos a estar en Japón Os lo aseguro No se va a preparar No no Lo tengo clarísimo No se va a preparar Otaku No en serio Y luego a nivel Tío también os digo una cosa A nivel relación Como tal Y eso Aparte de que Hacemos un muy buen equipo Y eso de trabajo y demás Tío nos lo pasamos Que flipas Nos lo pasamos todo bien Tío O sea Os provecho que Nos lo pasamos muy bien Y no necesitamos Prácticamente a nadie más En plan Estamos Ella y yo A nuestro puto aire Prácticamente Podemos pasarnos semanas Sin ver a nadie Hemos creado Una familia Entre los dos En general O sea Yo sí que veo Yo sí que veo que O sea Yo sí que siento Porque al final Yo soy de Madrid Y yo A mí aquí me falta mi familia Pero que yo he creado La familia con él En plan A mí me da igual O sea Yo puedo estar con él Y estoy con él Y puedo estar Todas las horas que sean con él Que Habrá gente que diga Ah sos tóxico Porque no sé qué No sé cuándo Y bueno Pues no Estoy bien Estoy libre No Yo creo que somos cero tóxicos No Yo creo que tampoco somos muy tóxicos La verdad Somos cero tóxicos O sea Chicos Os juro que Tenemos mucho trabajo Trabajamos mucho Dentro de Un tiempo Dentro de lo que sea Lo agradeceremos Haber trabajado tanto Estoy segurísimo Sí Y el mayor problema De verdad El mayor problema De nuestra relación Es que es pública Y que la gente Se entromete Tío Y es algo que a mí Me da muchísima rabia Realmente si lo pienso Pero bueno Sí Algún día Bueno En poco Estaremos Algún día Volveré a ser no pública En poco De hecho Me lo propusiste hace poco ¿Te acuerdas? Sí Me vio un día muy mal Y me dijo Mira vamos a hacer una cosa Desapareces Te creas Te haces el perfil Te haces el perfil Te quitas el perfil Si quieres Al final Es una mierda Porque te estaba obligando La gente O sea Te estaba obligando Los haters A hacer ese tipo de cosas Pero bueno Bueno Escucha Baby Pero no le dije ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué va? Baby Dentro de poco Estaremos en Estados Unidos Gozándonos como nos gusta Y este año Nos iremos de vacaciones A Japón Lo bueno de estar en Estados Unidos Es que Nos aislamos mucho En plan Allí nadie te conoce O sea Mola mucho O sea A ver Allí nadie te conoce Aquí tampoco nos conoce mucha gente Pero Allí se las sudas ¿Sabes? Sí Allí se las sudas a la gente Así que chicos Nos vamos a Estados Unidos Hasta mañana Va a haber un día Que realmente Cogemos un avión Y de repente Digamos Nos vamos a Estados Unidos Es que va a estar guapísimo No vamos a avisar a nadie Es que no vamos a avisar a nadie Es que no lo diremos O sea De repente estaremos en Estados Unidos Y tenemos algún plan Dentro de dos o tres días Y diríamos Escúchame Que al final no puedo Escúchame Va a ser así No te pienses O sea Tú no lo ves tan así Porque No eres tan lanzada Como yo Pero Yo sé que va a ser así O sea Vamos a mirar el calendario Va a ser Vale Hasta aquí Vale, perfecto ¿Y te parece si nos vamos mañana? Vale, nos vamos mañana Los vuelos están muy caros Si nos vamos un día para otro No ¿Están más barato? Como estén Están más o menos igual siempre No están más caros No están más barato No están más barato Gracias.